Hey que onda gamers aquí estamos en una nueva ocasión en el canal con nueva información filtrada, confirmada y rumores del Fall Guys para móvil Si chicos Fall Guys para móvil y esto es 100% confirmado nada de que es clickbait No como el video anterior que yo no se porque recibí 3 dislikes y supone que pues especificé que era una copia y que pues después iba a venir la versión original Pero bueno cada quien, ahora si vamos directo al tema Bueno y porque me dirán en realidad es cierto la información que nos traes, la verdad si, aquí les voy a estar dejando las capturas Primero comenzamos que está confirmado, lo han puesto para China la versión pre-registro, todavía no está en la global No hay información en la global de que pues es en pre-registro, en China si está, aquí les dejo las siguientes imágenes Está en TapTap y en otra aplicación que se llama App Store, no App Store Pero están ahí como pre-registro y se supondría, se supondría que es las versiones confirmadas porque ya hay como 200 mil que están pre-registrados Imágenes oficiales, aquí se las dejo, imágenes pues obviamente que están en japonés el texto Pero se ve, o sea 100% real que son confirmadas, solamente hay que esperar a los desarrolladores a ver que dicen Para saber si estos si los van a lanzar para móviles si o si Porque primero, los gráficos del Fall Guys se comparan a los de móvil Pongámosle que solamente agarren para los de gama media a gama alta Y posiblemente en cuanto apenas a los de gama baja Porque de hecho Fall Guys no tiene mucho enfoque en los gráficos De hecho es algo que pues una computadora de 2 GB de RAM Para móviles 100% que se ha confirmado, cracks Así que ya saben, yo les voy a estar trayendo la información 100% real, no fake, no clipbite Porque pues esos clipbiteros me cagan la verdad Y pues ya saben, si quieren recibir más información sobre la versión filtrada para móviles Dejen su like, suscríbanse para pues estar aquí al pendiente de las notificaciones de mi canal Voy a estar subiendo las filtraciones, las novedades, lo que salga de Fall Guys Mobile Así que ya saben, cracks, esa ha sido toda la información de hoy Yo les traeré más información en un futuro Así que nos vemos en otra ocasión, gamers, chao